Cuba Información Miles de jóvenes y miles de personas de todas las edades, pero sobre todo juventud, desfilaba este 27, bueno, noche del 27 de enero al 28, que es realmente la fecha que se conmemora, el natalicio de José Martí, bueno, pues miles de personas desfilaban en La Habana y también en el resto de municipios de toda Cuba, en homenaje al natalicio de José Martí, del prócer de la independencia. José Martí, recordemos, nacía un 28 de enero de 1853, fallecía con 42 años en Dos Ríos, él nació en La Habana, fallecía en Dos Ríos el 19 de mayo de 1895, fallecía en combate. Por cierto, estaba el equipo de Cuba Información hace escasos dos, tres meses allí, en el lugar donde hay un monumento en recuerdo a Martí, en Dos Ríos, realmente un verdadero, bueno, un estremecimiento, ¿no?, estar en aquel lugar. Vamos a repasar qué es lo que ha pasado estos días en La Habana y en tantas ciudades, cómo se vive esta fecha que, por cierto, fue de alguna manera inaugurada este gesto de la marcha de las antorchas por Fidel, cuando se cumplían los 100 años del natalicio de Martí y por eso se conoce a la generación que haría la Revolución Cubana como la generación del centenario, los que pasearon las antorchas por las calles de La Habana, de Centro Habana, culminando en la fragua martiana, que es el sitio donde se hace el último homenaje. Buenas noches. Buenas noches, José. Sí, la verdad es que además esta conmemoración este año ha sido dedicada a Fidel y creo que eso también muestra un poco la unión entre los dos personajes tan importantes dentro de la historia cubana, ¿no? Por una parte el líder de la independencia nacional y por otra parte el líder de una emancipación como país, creo que de alguna manera continúan un mismo proceso y una misma obra y bueno, el que esta marcha haya sido dedicada a Fidel, de alguna manera refuerza esa idea de continuidad entre los dos personajes. Y por otro lado creo que una de las cosas también más importantes es el componente de la juventud que hay dentro de esta marcha, ¿no? Hay jóvenes que van desde muy pequeñitos a otros que ya están en el preuniversitario y reafirman su compromiso con un proceso que viene desde tanto atrás, ¿no? Y sobre todo refuerzan ese gesto de salir a la calle para conmemorar un hecho histórico, pero no solo histórico en el sentido de lo que ha pasado, sino histórico de que se sigue construyendo a día de hoy, ¿no? Por lo tanto creo que muestran ese compromiso y es muy importante de destacar sobre todo en un contexto en el que se trata de utilizar a la juventud como un componente de fisura dentro de la revolución cubana, ¿no? Y esto demuestra que la juventud sigue estando comprometida con la historia del país y con los líderes que forjaron el presente de Cuba, ¿no? Y bueno, sobre todo eso, ¿no? Es un poco el ámbito de simbolismo, pero que al mismo tiempo también muestra todo un entramado cultural, social y político del país representado por la juventud. Recomendamos la lectura de un artículo publicado en Cuba Debate, también en Cuba Información y en otros medios alternativos, con José Martí contra la colonización cultural. Le su título firmado por Luis Toledo Sande, bueno, diplomático, un gran intelectual escritor cubano, nos dice que Martí hoy en día es no solamente una figura de la historia cubana, no solamente un gran intelectual de la historia, de la política y de la literatura de Cuba, sino que es un arma contra la guerra cultural, la guerra cultural que se avecina contra Cuba, que está presente, que se cuela por los poros del intercambio cultural, de la televisión, del cine, etcétera, etcétera, del turismo y es un arma cultural precisamente de defensa contra esa globalización totalitaria que impone Hollywood, imponen los códigos norteamericanos. Recordaba cómo José Martí se oponía tanto al aldeano vanidoso, que solo mira al ombligo cultural de su país, como aquel que desde ciertos países, bueno, pues da por bueno el orden universal per se, y precisamente ahí combinando lo bueno de fuera, pero sobre todo lo bueno de dentro y la defensa de los valores culturales de Cuba, que son gigantescos, pues hay la figura de José Martí, Lázaro es esencial. Buenas noches. Esencial, fundamental, decisiva en estos tiempos, en todos los tiempos, pero en estos tiempos tan convulsos y donde no cesan las campañas, no cesan las conspiraciones, no cesan las ideas y las acciones para retrotraer no solo a Cuba y su proceso revolucionario, sino los procesos emancipadores que tienen lugar en América Latina y el Caribe a la etapa neocolonial, donde el imperialismo norteamericano decidía, mandaba y asumía un peso, o tenía un peso enorme en el quehacer de los pueblos latinoamericanos y caribeños. Has mencionado a Luis Toledo Sández, desde aquí un abrazo cariñoso, afectuoso, para él tuvimos el privilegio de conocerlo, es uno de los grandes martianos que tiene Cuba, un intelectual enorme y lo que diga Luis Toledo Sández, pues realmente hay que considerarlo, hay que tenerlo en cuenta y se aprecia mucho y que traiga aquí este escrito sobre Apóstol. El Apóstol José Martí es la guía de entre los grandes próceres latinoamericanos y caribeños, figura cimera, es José Martí. Y el discípulo más aventajado que ha surgido en América Latina y el Caribe, por suerte para el pueblo cubano y para los pueblos latinoamericanos y caribeños, se llama Fidel Castro. Es el discípulo más aventajado y el que hizo posible que las ideas del maestro no murieran, no quedaran en un rincón, sino que le dio luz, le dio vida, le dio energía y con la generación del centenario se hizo, se lanzó la última etapa de lucha contra los regímenes, la dictadura de Batista que representaba los regímenes neocoloniales que despóticamente humillaban la patria cubana. La Marcha de las Antrochas, como tú has señalado, se celebró precisamente la primera vez el 27 de enero de 1953, justo en la previa del centenario del apóstol. Bien, tú has señalado perfectamente que la generación del centenario tiene su nombre por eso, para no dejar morir las ideas del apóstol que son decisivas para, o fueron y son y siguen siendo decisivas, para la emancipación de la patria, de la patria cubana, la libertad, la independencia, la soberanía, tantas veces soñada y tantas veces conculcada por los distintos procesos históricos que tuvieron lugar. No por gusto, en esta Marcha de las Antrochas se conmemoró el 164 aniversario natalicio de José Martí y también el legado se rindió homenaje a Fidel Castro, el líder histórico de la cubana que fue el gestor, el que hizo posible que las ideas del apóstol José Martí tuvieran feliz asidero en la patria cubana, el pueblo cubano con el triunfo de la revolución el 1 de enero de 1959. Hay una cosa importante que hay que destacar y esto es un mensaje para todos los reaccionarios, toda esa burguesía anquilosada, todos los mequetrefe de la prensa y de la politiquería, sea en el estado español donde estén, que este 28 de enero desfilaron en la plaza de la revolución 5.000 niños pioneritos y fue una manifestación de homenaje al apóstol, de homenaje a Fidel en toda Cuba. Es decir, que este año se ha celebrado la Marcha de las Antorchas en todo el territorio nacional, en las principales ciudades, cabeceras de provincias, donde estuvieron presentes las máximas autoridades del partido, del gobierno en cada lugar, en unión con el pueblo. Y en la Marcha de las Antorchas celebrada en la capital, que sale desde el Calinata de la Universidad de La Habana hasta la Fragua Martiana por todo San Lázaro, estuvo encabezando esa marcha el compañero Raúl Castro Ruz, primer secretario del partido y presidente de los consejos de Estado y el ministro, junto a otros altos dirigentes como José Ramón Machado Ventura, Miguel Díaz Canel, Ramiro Valdés Menéndez, etc. O sea, que es una fiesta y una unión de pueblo y de jóvenes con su máximo dirigente. Bueno, buenas noches. Yo simplemente quería señalar realmente la actualidad y la importancia del pensamiento de José Martí, precisamente en el contexto de la guerra cultural y de la batalla por enfrentar esa colonización cultural. Destacando dos cuestiones. La primera, que quizás es más conocida, es la advertencia temprana que hizo Martí alertando de los peligros del imperialismo norteamericano que podía efectivamente hacerse con Cuba, como sucedió en el año 98, cuando ya muerto Martí intervino la guerra que estaba a punto de ganar los independentistas cubanos en contra de España, implantando un régimen neocolonial hasta la revolución del 59. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, otra faceta menos conocida, que tiene que ver con que muchos de los pensadores del siglo XIX, de libertadores y también pensadores que empezaron a pensar en la idea de América Latina a partir de las luchas por la independencia. Martí se diferencia de muchos otros porque hay una frase que él dice de que su centro, o sea, que el centro de referencia de América Latina no debía ser Europa, sino que debía considerar al indio, a las comunidades afro-cubanas. De tal manera que representa un pensamiento muy avanzado para la época, de esa visión decolonial de que hay que pensar desde América Latina, desde su contexto y desde sus problemas. Y creo que ese legado me parece que es muy actual y muy propicio para enfrentar los desafíos que hoy en día enfrenta Cuba. Sí, además, yo destacaría un hecho que se ha dado casi paralelo a esto, que es la cumbre sobre pedagogía, que se está aconteciendo ahora mismo en Cuba, hasta el 13 de febrero, si mal no recuerdo. Y en donde una vez más también, en este caso, Frei Beto ha rendido homenaje a Fidel, haciendo hincapié en la educación y el papel que ha tenido la educación y la cultura dentro de la Revolución Cubana. Y por extensión también, cómo la ha hecho reflejar en el resto del continente. Por ejemplo, tenemos el programa Yo Si Puedo, que es uno de esos elementos de solidaridad de la Revolución Cubana, que al mismo tiempo posibilita el acceso a la cultura a muchísimos otros pueblos. Y yo creo que esto también, de alguna manera, enlaza con todo lo que hemos estado viendo, porque la educación, tal y como se concibe dentro del proceso revolucionario cubano, no solamente es una formación en cuanto a conocimiento, sino también en cuanto a valores. Y esos valores son los que se empiezan a fraguar con José Martí, como tú comentabas, y se vienen a poner en marcha desde 1959. Por lo tanto, creo que, aunque son dos elementos distanciados entre sí, tienen una relación y se plasman pragmáticamente, tanto dentro de Cuba como en esas misiones de solidaridad que Cuba desarrolla en el mundo. A diferencia de otras nociones que se manejaban entonces, y que algunas se siguen utilizando, como América Latina, había otros que proponían el nombre de Indoamérica, porque América Latina, de alguna manera, tiene un sesgo colonial. Entonces, la idea de nuestra América y de que los referentes culturales de Cuba debían incluir a la cultura, o de América Latina, la cultura del indio, de los afros descendientes, es, me parece, una herramienta muy útil y muy actuada.